Los objetos cotidianos, a mí no le prestamos mucha atención. Pero hay un montón de cosas muy interesantes para aprender acerca de ellos, algunos de los cuales harán volar tu mente. Y algunas otras de las cuales va a cambiar la forma de hacer las cosas para siempre. En medio de todos estos hechos poco conocidos sobre las cosas normales, hay algunos que en serio son útiles y tal vez no sabías para qué servían, que harán de su existencia día a día mucho más fácil. Pero yo te presento, cosas que no sabías para qué sirven. Tú hemos visto, ese misterioso cilindro atravesado, por el cable que conectas al ordenador portátil. Pero casi nadie sabe para qué sirve este cilindro. Se trata del núcleo o filtro de ferrita, un objeto que está construido a partir de ferrita. Un material magnético, que se comporta como filtro de corrientes parásitas, sirve para eliminar frecuencias y ruido que se presentan en circuitos electrónicos. ¡Gracias!